Sí, nos dicen, ¿Juan de Ávila nos está invitando públicamente a usar el teléfono en los aviones? Sí, 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 es de Volaris también, díganles que dije yo. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles, miércoles 28 de febrero de 2024, miércoles de tecnología. ¿Cómo te va? Muy bien, excelente, no me puedo quejar. Ah, pues qué bueno. Tengo salud, tengo trabajo, tengo un techo donde vivir, Juan, tengo el refrigerador, pues con la comida necesaria, la alacena, aunque está muy caro en estos momentos. Mal supo, el carrito, la inflación. A veces duelen las rodillas, Juan. Bueno, pues es que a tu edad. Cuando hace frío, duelen las rodillas. ¿Tú cómo estás, Juan? Pues bien, a mí no me duele nada, afortunadamente también el refrigerador está bien. Y te traigo un tema medio tabú. ¿Tabú? Sí, bueno, ya... ¿De qué vamos a hablar? ¿Del lenguaje inclusivo? No, del modo avión. ¿Modo avión? Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me llamó la atención este tema que me apareció ahí en internet y aprovechando que dentro de un mes ya va a ser Semana Santa y Pascua, entonces la gente a veces sale de vacaciones y a veces utilizan los aviones para viajar. Pues el modo avión es algo que realmente no ha sido necesario en los últimos 20 años. Pero persiste. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los celulares, pues te pedían apagar, usaban unas cosas que se llamaban Walkmans o Discman, que era como un tocadiscos portátil o un reproductor de cassettes portátil. Y te decían que no lo usaras porque a lo mejor podía causar interferencia con los sistemas de navegación del avión. Sí, sí lo recuerdo. Así decían, ¿no? Entonces, poco a poco, pues la tecnología ha ido evolucionando al grado de que, pues ahora, antes empezaban las personas a traer laptops en los aviones, ahora el que no trae una laptop trae un iPad o un celular, por lo menos, ¿no? Estos equipos están hechos y las frecuencias y todo lo que hacen y emiten está controlado por la FCC, entonces es prácticamente imposible, pero prácticamente imposible que un celular o algún equipo de estos haga interferencia con los sistemas de navegación del avión y cause un desastre. Porque, de hecho, hay aviones en los que ya puedes hablar, es caro, pero ya puedes hablar, traen un teléfono al frente y lo descuelgas, le pones tu tarjeta y puedes hablar. Y hay aviones que ya traen datos y que ya traen teléfono y te permiten usar tu teléfono celular a bordo del avión, lo han hecho de manera experimental. El hecho es que cuando despegas, como estás arriba de las antenas, pues la señal no llega y por eso te quedas sin señal, por la razón en la que no han permitido de lleno las llamadas arriba del avión, es porque la gente se pondría medio loca, o sea, causa una cosa que se llama ira aérea, se me hace una locura, pero así lo determinaron. Imagínate, cada vez son más reducidos los espacios en los aviones, entonces imagínate traer a alguien aquí hablando por teléfono todo el tiempo. Ahorita se ponen sus audífonos y se ponen a ver su película y ya con eso, pero realmente el modo avión no es indispensable ni es necesario. O sea, es falso esto, Juan, todas las veces que te han dicho, hey, apaga tu celular o modo avión en el avión, no sirve para nada. La primera razón por la que te lo piden es cuando dan las instrucciones de que las puertas están, las puertas de emergencia y que van a caer las mascarillas, eso te lo piden para que pongas atención, realmente si algo llega a pasar y no pusiste atención en las instrucciones, pues vas a tener un problema. Lo segundo es cuando están poniendo gasolina, te dicen que es peligroso y bueno, es el mismo letrero que hay en las gasolineras, que no uses tu celular en las gasolineras, ahí todavía como que sí. Pero eso de que si usas tu celular o alguna de las señales de tu celular, tu tablet o tu computadora pudieran llegar a intervenir con el sistema de navegación del avión, es total, totalmente falso, ya no es cierto, ya no pasa eso. De todas maneras hay que obedecer las instrucciones del personal del avión, pero no pasa nada, puede usted estar tranquilo, si en algún momento ve que su compañero de viaje no apagó su celular o no lo tiene en modo avión, no se preocupe, no le pasa nada. Todo tranquilo. Sí, me llamó la atención que es algo que tiene 20 años ya que es un mito, así lo titulé, modo avión no ha sido necesario durante casi 20 años, pero el mito persiste. ¿Cómo la ves? No, pues está interesante, porque yo sí me asustaba, yo apagaba el celular o ponía modo avión, entonces no pasa nada. No, no pasa nada, a mí me encantaría, ahora dicen que sería un problema que las personas estuvieran hablando por teléfono en el avión, pero, por ejemplo, hace poquito que fui a Mazatlán, me fui en camión, y ahí hay señal todo el camino y nadie va hablando por teléfono, la neta es que todo el mundo va viendo su pantalla, pero nadie va hablando. Yo creo que con que habilitaran el WhatsApp o el TikTok en el avión estaría bueno. Sí, ¿verdad? Te entretienes muchísisísimo. Pues es que antes te decían, es que vas a interferir entre las indicaciones de... Los sistemas de navegación. Los sistemas de navegación y vas a interferir en las indicaciones que tiene el piloto y vas a hacer un desastre y puedes provocar un accidente e incendiar el avión. Casi, casi, pero no, ya no. La verdad es que no es cierto. La última vez que hubo un tema de celulares versus aviones fue con las baterías estas que tenían un defecto de los Galaxy Note 7. De hecho, fue un equipo que se prohibió. Hubo letreros donde decían, si usted tiene un Samsung Galaxy Note 7, no puede abordar el avión o no puede subir el equipo al avión. ¿Por qué? Porque se incendiaba por un problema de la batería. Pero fue la última vez que algo así pasó. Ya ahorita el Note ya ni existe. Ya ahorita es el S23. S24 Ultra. Les voy a... Hablando de teléfonos. Eso es a lo que me dedico. Eso es lo que hacemos en Compudipod. Si usted tiene algún problema con su celular, con su compu o con su tablet, de preferencia iPad, búsquenos. Estamos en Avenida El Dorado y Dr. Mora. Mi celular es 6677967719. Somos... Nos tienen ya muy identificados como los número uno o los expertos en Apple. Pero realmente hacemos todas las marcas de computadoras. Empezamos haciendo todas las marcas y después hicimos también Apple. Ya tenemos 12 años de experiencia en este sentido. Les repito, expertos... Bueno, no expertos porque está medio sangrón. Especialistas en todas las marcas de computadora. Sí, cualquiera. Y de celulares también. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, nos dicen. ¿Juan de Ávila nos está invitando públicamente a usar el teléfono en los aviones? Sí. Sí. Y si es de Volaris también. Díganles qué dije yo. Muy bien. Este, qué digo. No, no, pues es que así es. La FCC... Fíjense, desde 2013 la FCC consideró permitir llamadas telefónicas y el uso de datos durante los vuelos, lo que generó un gran debate. Sin embargo, debido a las preocupaciones sobre el área aérea, la FCC optó por mantener la prohibición en su lugar. O sea, no pasa nada. Ese es lo cierto. Muy bien. No pasa nada. Pues es un gusto escucharte, Juan, como todos los miércoles. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Nos escuchamos en unos minutos más, en la gente dice. Ya dijiste, gracias. Va a estar bueno, eh. Gracias. 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 Gracias.